Los incendios continúan devastando el Pantanal, el extenso humedal compartido entre Brasil, Paraguay y Bolivia, dejando un rastro de humo y cenizas en medio de una de las peores sequías registradas en su historia. Este bioma, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y celebrado por su rica biodiversidad, enfrenta una serie de incendios desproporcionadamente tempranos este año, desafiando los patrones históricos de la estación seca. Los brigadistas, equipados con trajes especiales y sopladores de hojas, luchan incansablemente para proteger los bosques densos y la vida silvestre amenazada por las llamas. En los alrededores de Corumbá, en Mato Grosso o Duzul, cerca de la frontera con Bolivia, estos valientes abren senderos a machetazos mientras aviones descargan agua sobre las áreas afectadas. La tarea va más allá de preservar el medio ambiente. Es una misión para mitigar los impactos futuros en la salud de los habitantes del Pantanal, que ya enfrentan problemas respiratorios debido a la densa humareda.